Hoy es sábado Hace exactamente una semana Desde que nos mudamos O sea, nos mudamos el sábado pasado Si no habéis visto ese vídeo, ir a verlo Porque es bastante especial Se sube mañana Me acabo de preparar el desayuno Me he puesto estos cereales de espelta Que me traje de España Con la leche calentita porque estamos en May Gray O sea, está el cielo súper gris En general, como nos hemos mudado más cerca del agua Hay como más brisilla, más fresquillo Y bueno, voy a desayunar Y ahora os pongo un poco al día De lo que ha ido pasando esta semana Que en realidad no es que haya pasado nada grande Fuerte ni esto Pero bueno, os pongo un poco al día con la casa Con cómo nos estamos sintiendo nosotros Desde que nos mudamos Y también os cuento un poco el plan del día Del fin de semana Antes voy a comerme esto ahora que está calentito Son uno de mis cereales favoritos Los de espelta Es verdad que voy como a rachas Desde que los traje Comí mucho cuando llegamos Y luego los he tenido en el bote ese Un montón de tiempo Pero me encantan Acabo de terminar de desayunar Literal no he dejado ni una gota de leche Ni un trozo de cereales Ni un trozo de fruta Está buenísimo Me encanta cuando está calentito Que los cereales se hacen como papilla Esta semana hemos estado bien Lo único que ha sido pues eso Así o no Es un proceso como un poco de adaptación El sábado cuando nos mudamos Terminamos todo a la una y media de la mañana Al día siguiente Yo no sé por qué me estoy despertando Súper temprano cada día No sé si serán los nervios de las mudanzas Si el cambio, no sé Pero a las seis de la mañana Seis y algo Ya estaba despierta A las siete Mi primera idea era terminar la cocina Que la había empezado el día anterior Y seguir con el salón Pero por no despertar a Pau Me puse en aquella habitación Entonces avancé un montón Y no grabé nada Porque estuve todo el día en pijama Pero con muy mala pinta Entonces como que me daba un poco Pues yo que sé Era como demasiado natural Y no grabé nada Creo que grabé a Pau Montando la mesa del comedor Moviendo alguna caja No sé Tengo algunos clips de ese día Pero yo sé que yo A propósito no quise salir Porque no me quité el pijama Un día de asentarnos totalmente El domingo por la noche La casa acabó bastante bien El salón Totalmente hecho un salón Suelo fregado Suelo aspirado El dormitorio Un dormitorio Y los baños Dos baños Lo único que tenemos Una habitación desastre Tal cual la tuvimos en la otra casa También la tenemos en esta casa Hemos decidido que queremos cambiar Nuestra mesa del comedor Entonces hemos comprado Una redonda Para hacer un DIY O sea Tenemos que transformarla Ahora mismo la política Es muy fea Nos costó 40 dólares Ya os contaré la historia De esta mesa En el momento que nos pongamos A hacer la mesa Otra cosa que cogimos Fueron estos Taburetes Para la minibarra Que tiene la cocina Son de segunda mano Estamos encantados con ellos Nos parecen preciosos Y ya está Eso ha sido como a nivel logística A nivel Logística También tenemos que decir Que no funciona Ni el aire acondicionado Ni la calefacción Y que la lavadora La pusimos Para poner la funda Del sofá Lo subí a Instagram No sabéis Cómo se movía la lavadora Bueno Con mi jefa en directo En una reunión Se me cayó Se me iba cayendo La secadora Para adelante Encima de la secadora Tenía el cesto De tender la ropa Se me cayó en la cabeza O sea Fue un teatro En plena reunión Mi jefa La pobre se partía del culo Pero también Se preocupaba En plan de Tío ¿Qué le pasa a tu secar? Porque literal Yo tenía que sujetar La secadora Para que no se cayese Mientras le daba El botón de apagar El corazón aquí La parte por la que No estamos muy contentos Con este piso Es por Los que se encargan De Controlar el edificio ¿Vale? Es como que Les escriben Les llamas Y básicamente Por decirlo de manera educada Te toman el pelo O te dan largas Supuestamente vienen hoy De día a dos de la tarde Por eso yo estoy en casa Pau salió a pasear allí Y yo no tenía muchas ganas Y alguien se tenía que quedar Así que me he quedado yo Y aparte de eso Y aparte de eso Pues nada Hemos estado adaptándonos Menos espacio Creo que el espacio Nos da más igual Que la otra casa Tenía una luz maravillosa Pero por otra parte Nos damos cuenta He ido compartiendo Por Instagram Un montón de cosas A diario Y nos damos cuenta A diario De que hemos hecho bien En mudarnos aquí Creo que hemos tenido días Sobre todo yo En los que Pues echas de menos No la otra casa Sino como Como la otra etapa Como que te planteas Si has hecho bien Si has hecho mal Pero luego en el día a día Verá que nos hemos dado cuenta De que es un acierto Lo he contado por Instagram Pero para no enrollarme aquí mucho Que ya llevo seis minutos Hablando a la cámara Ya os iré contando A lo largo del vídeo Pues en el paseo En las mañanas Vemos gente Vemos gente joven Hemos descubierto una cafetería Que nos encanta Apenas hemos cogido el coche Cogimos el coche Para ir a recoger los taburetes Para ir a recoger la mesa Y para ir a hacer una mini compra Al súper Tres veces en siete días Cuando antes Todos los días Teníamos que coger el coche No solamente el ahorro en tiempo Sino también el ahorro en gasolina En general es como que Sabemos que es un acierto Y que es lo que queríamos Estar rodeado De gente De ambiente De no sé No sé en realidad Cómo explicarlo Estar rodeado de gente También te hace sentir Más parte de una comunidad Así que por esa parte Súper contento Y nada No me enrollo Voy a esperar a ver si viene Pau Y ahora os enseño La casa y así Todavía hay cosas Que tienen que encontrar su lugar O que podrían estar mejor puestas Por ejemplo En los cuadros colgados Y así Pero poco a poco Estoy contenta Aunque llevamos una semana Y cada vez se parece más A una casa O como que no hay Ahora mismo Mirad Delante mío No hay cajas No hay cajas por medio No hay Bueno esto está todavía Liado Porque no sabemos bien Dónde lo vamos a poner Allí hay cosas en el suelo Ahí está eso Pero más o menos Está todo organizado La cocina igual Está ordenada Y en nuestro cuarto Es una cama Es una cama más o menos montada Aquí tenemos esto Con las almohadas Que tenemos que ubicar Que estas eran de los invitados Entonces vamos a cambiar Algunas de las nuestras Por esto Esto es lo de los pies de la cama Que tengo que lavarlo Pero no me funciona la lavadora Ese cuadro habría que colgarlo ahí Pero más o menos Está todo en orden De viernes 29 A martes 23 Pero lo que pasa es que Son distintas aerolíneas Entonces pues allí Mejorarían todos De acuerdo Ha pasado un buen rato Básicamente son las 2 de la tarde Ya hemos estado comprando Los vuelos para ir a España Este verano Hemos estado organizando La habitación del desastre Un poco Porque tampoco es que se pueda organizar No sé Hemos sacado por ejemplo La alfombra de nuestra habitación La hemos colocado Y también queremos poner la alfombra Porque eso Como la calefacción no funciona Y están haciendo días de frío Yo creo que con las alfombras Al menos Te da como más calentito Cuando andas por el suelo y todo De todas maneras Hay que ponerlas Para sacarlas de allí Porque están en esa habitación Todas así Unas encima de otras Así que Lo ponemos Y lo ordenamos O sea Y así se van sacando Cosas de aquella habitación Eso que veis por ahí Es la nueva airfreidora Iba a decir Freidora de aire o airfryer Que está calentando unas pizzas Que ayer vino Simrín a casa Estuvimos cenando con ellas Pedimos pizzas y sobraron trozos Así que vamos a comer una ensalada griega Trozos de pizza para gastar lo que hay Seguramente esta tarde vayamos a por cosas que necesitamos para el piso Ya hemos hecho algunas compras Exceptuando las sillas estas y así Como para organizar Y tampoco mucho en realidad Solamente lo del cajón Así que tenemos que ir a por las barras de las cortinas Porque le dejamos al cárcelo las barras de las cortinas Y algunas cosillas Pero estamos cansadillos de toda la semana Del fin de semana pasado que fue tremendo Siento que digo eso mucho en los últimos vídeos Porque literal estamos muy cansados Ha sido una semana muy larga Conténtate que al menos ya tenemos salón, dormitorio Todo montado, mirad que buena cinta La ensalada con pesto por encima El tomatito, el queso Feta Dime que no me he manchado Alcaparra Que es súper buena pinta Entrando aquí ¿Cuánto mide? Esta igual no, esta es muy larga Hemos ido al punto Solo llevamos lo de la persiana ¿Verdad Pau? Eso es correcto Lo de las cortinas Un viaje súper satisfactorio Lo que tendrá que hacer es alguna bolsa O la llevamos en la mano Ya es el día siguiente Estoy abriendo el vídeo desde la entrada Porque nos acabamos de duchar Desde la entrada No, desde el baño de la entrada Son las 3 de la tarde Pero esta mañana hicimos un montón de cosas Fui a barre Luego Pau me recogió de barre Fuimos a desayunar Y luego hicimos un planazo Bueno, fuimos con la bici a la playa Y estuvimos por Venice Estuvimos por Marina No sé Por un montón de sitios Caminando con la bici Estuvimos como una hora y media Dos horas Y nada Ahora hemos vuelto Nos hemos duchado Y nos vamos a ir a comer por ahí A darnos una vuelta Porque sentimos eso Que desde que nos hemos mudado Hemos salido mucho a caminar Y así por el barrio Pero no hemos hecho ningún plan Fuera de casa Salvo hoy Así que ya que estamos Con ganas de estar en la calle Nos vamos a ir a eso A pasar la tarde por ahí He abierto el vídeo súper tarde Pero os he grabado un montón De cosas con el teléfono Así que os dejo que las veáis Y nos vemos en el restaurante ¡Suscríbete! Mirad que Angelita Que bien se porta Hemos llegado a Venice Que hay baile en patines ¡Suscríbete! Desde el día Nueviendo De la calle Gracias por ver el video. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.